Eso, pero pues rindió frutos y la verdad que sabe la victoria. Sí, y sabe, sabe más, porque estoy en mi casa, estoy en mi tierra, y estoy con los depredadores, y más contento, porque Rocky, Rocky decía, que era mi papá, ¿dónde está Rocky? ¿dónde quedaste? Quedaste a pasar a la historia. A mí no me gusta hablar, te lo advertí nada más, una sola vez, pues demuéstramelo arriba del ring, no pudiste, ahora mi grupo y un servidor, te hacemos un reto, hasta tu casa, hasta Japón, hasta la New Japan de Los Ángeles, para que nos lleves y demostrarte de que están hechos los depredadores. Volador Junior, eres el primer en ser tres veces ganador del Grand Prix 2016, 2019, y ahora 2022 también representa para ti. Sí, esto representa mucho en mi carrera, romper récord aquí en la, en la, en esta gran empresa, 89 años de antigüedad, creo que no cualquiera se había llevado este tipo de trofeos, el tercer triunfo para mi vitrina, pero no nada más fue mío, sino de toda la gente, sino de todos los mexicanos, sino de todo el equipo, porque todos fuimos un equipo esta noche, simplemente el ganador fue el depredador del aire, Volador Junior. Volador, además del triunfo, sé que es muy especial, ¿con qué te quedas en esta noche? ¿La entrega del público? ¿El rendimiento de tus compañeros? Me quedo con todo, me quedo con la gente, con los gritos, te hace vibrar, te hace sentir tu piel chinita, me quedo con mis compañeros, que no hubo diferencias, que fuimos un equipo, a final de cuentas fue un equipo, obvio que teníamos que haber perdedores y ganadores, esta ocasión otra vez, todo el esfuerzo, la experiencia, como lo decimos, último guerrero y un servidor, tenían que salir avantes, no teníamos que dejar ir esto de casa, y aquí tienen el resultado, simplemente hay depredador para rato. Pensaban que se había apagado el Volador Junior, pues no, y pues yo también quiero, también quiero poner la voz en alto para este 89 aniversario, quien se me ponga enfrente, y a mí no me pongan que tres, que cuatro, a mí pongan uno enfrente, para demostrarles de que vengo preparado. Un sabor especial, ¿por quién vences el día de hoy una leyenda en Japón? Muy especial, ya lo hice con Liger, ya lo hice con Tiger Mars, lo hice con Rocky, que fue lo que más me gustó, Rocky, que era el más hablador conmigo, el que me echaba, el que decía que era mi papá, ¿cuándo va a ser mi papá si somos de la misma edad? ¿Cuándo? Cuando él se fue, se fue mordiendo la mano de esta gran empresa, y acaso un servidor sigue en pie de guerra en el Consejo Mundial de Lucha Libre, aprendiendo y derrotando a ese tipo de bocones. Oye, volador, bien hablas, se acerca el mes de septiembre, mes de la lucha libre, del aniversario, ¿tú levantarías la mano con el Consejo y pedirías un duelo de cabelleras con Rocky para que esto termine lo más pronto posible? Mira, solamente que Rocky esté dispuesto a firmar, creo que el Consejo me va a respaldar para que esa apuesta se haga, y que me dé la lucha que quieran para humillarlo más y se vaya más humillado a la New Japan. Por eso les digo que si quieren que los depredadores estemos presentes allá, con mucho gusto, voy a ir hasta allá y que no sea aniversario a la New Japan, que sea la fecha que quiera, pero que me dé la oportunidad por esa cabellera. ¿Quién sería ese rival que estaba buscando el depredador del aire para el 89 aniversario? Mira, aquí, como lo dije, ganando esto, creo que tengo, tengo esa, no esa oportunidad, tengo el derecho de levantar la mano, de que me ponga la afición y ustedes el rival que ustedes quieran, si quieren uno que traiga máscara, uno que ustedes digan que sea el mejor luchador del Consejo, que me lo pongan enfrente ahorita mismo y yo les firmo mi cabellera con lo que ellos quieran. ¿Hacía falta ese triunfo, no, abradores? Creo que sí, este año es lo que hacía falta, triunfos, tenemos a la campeona, Macria Blanca campeón, Mercurio campeón, faltan mis tres depredadores por el Nacional de Tríos, por el Mundial de Tríos, simplemente hacen falta las oportunidades, pero sabemos esperar, yo sé que ellos están esperando porque el momento les va a llegar, tiene que llegar como me ha llegado a mí, paso a paso vamos a llegar y vamos a hablar de qué hablar. Dark Silueta, tú ya participaste en algún momento en un Grand Prix de Amazonas y el maestro siempre pone el ejemplo y ya ha ganado varias veces, ¿qué vendría para ti de darse un próximo Grand Prix de Amazonas? Pues igual es el mismo compromiso, porque los depredadores vamos con todos y este año si existe la posibilidad de que haya un Grand Prix de Amazonas, quiero ser la primera en tenerlo por dos años consecutivos. Gracias. Gracias a todos.